Hola aventureros, bienvenidos a un vídeo más. El día de hoy te mostraré algo interesante que te puede gustar bastante y es que se viene la gira de YOLO Aventura. Así lo anunció YOLO a través de Twitter. Las entradas salen a la venta esta semana y por los preparativos que YOLO mostró en sus historias de Instagram, se ve que es una gira que promete bastante. Veremos a Nando volando, a Mariana de astronauta y muchas cosas más. Como están mirando, allí están las grabaciones que están haciendo. La verdad, se ve una producción de alta calidad. A continuación les mostraré los ensayos y grabaciones que estuvieron haciendo el día de hoy. Nando, aquí tenemos el guión de Incondicional Tour. Bueno, te van a aprender de adelante para atrás. Va a ser una locura esto. Mira cuántas páginas. A ver. Y el final, ¿cómo es el final? A ver, no, no, cuidado. Mira y dice despidiéndose del público. ¿Qué? Un, dos, tres. ¿Listo para la gira de YOLO Aventuras? No, más que listo. Por allá ya me voy a montar, me van a poner a volar. No puedes mostrar eso, no, no puedes mostrar eso. Realmente esto va a ser el mejor show que alguna vez se ha hecho. Miren, ustedes no saben lo increíble que es este show. Tiene tecnología, tiene saltos, elementos fantásticos. Y lo mejor de todo, todas las canciones de YOLO Aventuras. Listo, ya está. ¡Corten! Creo que comí mucha quimpa, ¿no? No, estás con un traje de astronauta, espectacular. ¿Tú eres la? La patrona, tenés un momento. La patrona Mariana. El chico. Este también está falsete. ¿Y tú? ¿Estarás presente en la gira? Deja tu opinión allá abajo. Recuerda que si te gustó el video, puedes dar me gusta, suscribirte al canal y así no te perderás ninguna información de YOLO Aventuras. Ahora sí llegó el momento de despedirme. Nos vemos en una siguiente oportunidad.